Desde el Centro de Análisis y Pronósticos de INSIUME se informan de las condiciones del tiempo para el día de hoy, 16 de mayo. Actualmente en la imagen satelital a esta hora de la mañana, se pueden observar nublados principalmente en las regiones de Occidente, Boca Agosta y oeste de las regiones de Pacífico, Altiplano Central y Franca Transversal del Norte. Resto del territorio nacional, cielo despejado o pocas nubes. El mapa de superficie nos indica que para el día de hoy se continúa con influencia del descenso de la presión atmosférica, condiciones normales de la época. Con respecto al monitoreo de la temporada ciclónica, el Centro Nacional de Huracanes marca una zona de inestabilidad atmosférica cerca de las costas de México, Guatemala y El Salvador, que presenta una probabilidad del 40% que en los próximos días dentro de dicha zona se presente algún desarrollo ciclónico. El mapa pronosticado acumulado de lluvia para el día de hoy nos indica que los mayores acumulados de lluvia que se presentarán en horas de la tarde o noche, nublados, lluvias y actividad eléctrica, se presenten principalmente del sur al centro del país y occidente. Resto del territorio nacional, probabilidad muy baja. Las condiciones atmosféricas al día de hoy siguen siendo favorables para que se presenten tormentas locales severas, las cuales generan viento fuerte, lluvia y posible caída de granizo. El mapa pronóstico de temperaturas máximas nos indica que el día de hoy, de igual forma, continuarán registrando temperaturas muy elevadas en el país. Regiones del norte, franja transversal del norte, valles de oriente y algunas zonas muy puntuales del Caribe, pueden llegar a registrar temperaturas igual o mayor a 40 grados Celsius. En la ciudad capital pueden llegar a registrarse temperaturas igual o mayor a 30 grados Celsius. Sin embargo, la sensación térmica a calor persistirá durante todo el periodo.